¡Pulliver, hermano! ¡Cuidado con Pulliver! Teléfonos 2464-705-2465-254 Celulares 099-4164-392 099-4256-079 Soportes El Team ¡Pulliver, hermano! ¡Cuidado con Pulliver! ¡Ajá, camarógrafo! ¿Te gusta mi sonrisa, ves? ¿No te gusta? ¿Por qué no te va a gustar mi sonrisa si me río bonito? Bueno, ahorita vamos a preguntarle a la ciudadanía portovejense que ya tiene otro, ya bueno, ya va a entrar en funciones el nuevo alcalde a ver qué espera, pues, el nuevo alcalde para ver si que cambia la cara de la ciudad o no aquí tengo a mi pana, el abogado, a ver, mi abogado Pelucón ¿Quién es abogado Pelucón? Todo bien ¿Su nombre? Abogado Aníbal Molina Mi abogado Aníbal Molina ¿Usted qué espera de las nuevas autoridades municipales? Bueno, históricamente Portoviejo ha elegido bien la mejor opción ¿Cómo sabe usted si todavía no está en función? La mejor opción entre todos los candidatos era el ingeniero Agustín Casanova esperemos el 14 de mayo que se posesione y estoy convencido en la transparencia, en la rectitud y en la honradez de ese señor que va a ser una muy buena administración de Portoviejo ¿Y usted qué espera? ¿Qué obra? ¿Qué obra usted quiere que le meta a manda de una? Todo lo que ofreció en campaña Agua potable Agua potable para Portoviejo que es lo primero limpiar al municipio de Portoviejo arreglar calle, alcantarillado ¿Y pierde qué? De las personas, los pipones que existen en el municipio ¿Ese es el cambio que usted espera de él? Ese es el cambio y las aspiraciones que Portoviejo ha estado esperando por muchos años y estoy convencido que Agustín Casanova lo va a hacer Un saludo, ¿usted es casado? Sí ¿Cómo se llama su esposa? Mariela Vía Vicente Mándale un saludo para ella Un saludo para mi esposa Marielita Mariela Estoy con mi negro Estoy aquí con el negro No el negro, mi negro Mi negro, mi negro Ya, gracias abogado Que Dios me lo bendiga Y que haga harta plata por la derecha Cuidado Cuidado con estar diciendo tonteras a la gente Por la derecha Todo bien, gracias En Portoviejo siempre pasa algo Vamos a preguntarle a la ciudadanía ¿Tú eso? ¿Ah? ¿Sí o no?